¡Venga al baño! ¡Hasta aquí! ¡Hola de estúpidos! ¿Group of Invention? No, el group de gordo, todos háganlo. ¡Ahí va, ahí va! ¡Ay, Squaw! Vin, ¿qué estás haciendo? ¡Toma el equipo! ¡Ahí va, ahí va! ¡Luigi, qué demonios! ¡Luigi, qué demonios! ¡Ahí va! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Morra, morra, morra! ¡Morra, morra, morra, morra!